Aunque me duela tengo que sacarla del corazón Borrar la huella de su amor que me dejó de herida un dolor Un cielo sin luna sin sol ni estrellas que ilumine Solamente oscuridad en que se convirtió en vivir De este hombre enamorado, ilusionado y al que limitaron tan solo A sufrir, a llorar, a sentir la soledad Los más duros golpes de la vida Tanto como la quería Y hoy me toca sacarla del corazón Y hasta olvidaré que por ella un día sentí amor Porque lastimo mi alma y me ha condenado A sufrir, a llorar, a sentir la soledad Los más duros golpes de mi vida Tú que me has visto reír Tú que me has visto llorar Tú que conoces mi fe Que lloro por verla Si la ves decile que muero por ella Yo que te he visto sufrir Sé que no es fácil lo ser Sabes que un día te hice ver Te hablé de las cosas Te dije lo malo de amar a esa mujer Y fue por ella que acabé mi vida Dejé mi alegría, mi historia, mis días Dejé mis amigos y aún no termina Si vive en mi mente, mi corazón La grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú Solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil, no lo sé Solamente tú podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Solamente tú porque en cosas del amor Manga el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy cuando es cruel la verdad Lo siento no pude escuchar Seguí sus ojos, sus besos Ella era lo mío Era mi camino Era mi felicidad Tú que quisiste seguir Cuando buscabas amor Pero un consejo no es bueno Cuando el sentimiento se lleva por dentro Y se pierde hasta la razón Y es que por ella Acabe mi vida Amigo tú sabes Siempre me lo decís Dejé mi alegría Mi historia, mis días Es duro olvidarla Mi corazón La grita Y fue por ella Que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena Que es tan solo un fracaso Brindemos por ella Aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú Podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil No lo sé Solamente tú Podrás intentar salir No siento todavía que vive en mí Solamente tú Porque cosas del amor Manda el corazón Tú solamente tú Podrás olvidarla así No puedo sin ella No sé vivir Solamente tú Podrás intentar salir Es triste saber que de mí se fue Tú solamente tú Podrás olvidarla así Pero quisiera no volverla Solamente tú Porque cosas del amor No sé Gracias No sé ¿No? No sé No sé No sé Dejubar